Porque ninguna mañana es igual Bienvenidos a Adivina Quién, un segmento en donde ustedes pondrán a prueba sus capacidades como investigador privado Bueno, yo lo voy a hacer dominicano, tú sabes Hola a todos Señores, Adivina Quién, tenemos un personaje aquí Es la última oportunidad del día de hoy para que entren a esa tomola mágica Donde se va a rifar un Nintendo Switch al final del programa Y bueno, Anders, donde pueden llamar ¿Dónde vas a llamar? ¿Dónde vas a llamar? Tú no estás haciendo en francés porque la cama es The Pink Panther Ah, perísimo Oh, Dios mío Acabo de aterrizar, I'm sorry Si tú no lo hubieras dicho, yo tampoco Yo acabo de llegar Casi un año después Perdóname, acabo de llegar Señores, llame, llame, dímelo Ey, ey, Andrés, Paul, casi un año después Tú y yo cumplimos un año No, en junio, en junio Faltan dos meses Faltan dos meses Señores, la gente quiere adivinar el personaje ¿Eh? No es de nosotros que estamos... Ah, ok El número es el 809 289-0100 Y ya tenemos gente en línea, así que vamos a coger la primera llamarita No lo puedo creer, vieja, yo pensé que pasaba muchísimo Aló Hey, good morning, good morning Good morning, Rafa Rafa tú Rafa tú Claro, claro, claro Bueno, Rafa tú, tú eres un veterano, ¿estás listo para preguntar? Yo tengo... Ustedes saben que yo tengo mucho Que no... No, por lo menos nadie viene aquí y no participo Pero sí tengo el... Entiendo el concepto Claro, un minuto enterito para preguntar Y Zenia, Andrés y yo solo podemos responder Sí, no, oír, relevante Así que suerte, aquí vamos Suerte de aquí, vieja Tú sabes más que nosotros Sí, está bien, está bien Dale, arranco Ok, ready Ella es mujer Sí, sí Ella tiende a ser mujer, sí Y yo, wow, ¿cómo él sabía? Ok ¿Cómo él sabía? Ella tiene el cabello como rubio, así Irrelevante, pero casi siempre Ok, ¿es estadounidense? Sí Ok Ella suena mucho en Hollywood esa cosa Sí Ok Ella está... Ella no llega... ¿Está entre los 30, 40 años? Sí Sí Ok, ok Ella es... Ok ¿Su padre ha sido deportista, algo así? No No, no Ok, ok ¿Tu madre ha participado en series? No No Ok, ok Tiempo, tienes cinco segundos para decirnos un nombre Bueno, Chloe, Chloe Kardashian No Pero bueno, estaba 30 años No, no, no Y la pregunta tuvieron excelente, brother Muy bien Vamos con la próxima entonces A ver qué tan buenas preguntas se realiza Y si se acerca más al personaje O lo adivina Hello Hello Hey, ¿con quién hablamos? Alexander Hey, Alexander ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Qué bueno, qué bueno Vamos a empezar con la cuenta regresiva para ti ¿Es actor? Sí ¿Ha actuado? Sí ¿Ha actuado? Ha actuado ¿Es de la frándula? Sí, de la frándula, sí ¿Sí? Influencer, así ¿Qué? Es influencer ¿Influencer? ¿Pero en qué sentido? Bueno, es que todos los que están en la frándula No, no, ellos se la preguntan Pero no, no, no Si nos vamos a... No se dedica a eso, ¿no? Ok ¿Es... ¿Es tentante? Sí Bien ¿Ganadora de Grammys? Sí Sí, ha ganado Grammys Sí ¿El año pasado? No No Ok Pero porque lo le dio la ganas, perdón Está de 30 y 40 Sí Ajá 13 12 10 segundos Ay, ay, ay No te intimides con los segundos, dale preguntas Sí, arranca, tira ¿Tanto a usted de pop? Sí 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 Bueno Llegó el momento Y se te acabó el tiempo, tienes 5 segundos para decir un nombre Tú puedes Tú puedes Vamos, Lecán, respira algo 3 2 1 1 1 1 Ay, ay, ay Dios, eso puede ser Guay ¿Qué hacemos? Tomamos última llamada, señores Queremos que alguien más entre en la tómbola para cerrar ya la cantidad de participantes Vamos a ver, con todas estas preguntas que ya han hecho Lo pusimos fácil Súmanle unas cuantas más y seguro que llegan al personaje Claro Vamos a ver quién está en línea Hello 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 ¿Quién es Daniel? Daniel, exacto Daniel Por fin Al fin Wow, qué emoción, qué energía De repente como que siento que mi dieta hace café We feel that way too Daniel, oh my God, ¿estás listo para tu minuto? Ok, vamos a ver Ok Vamos arriba Cabello negro A ver A ver Es relevante Exacto Ok, menos de 35 No No sé No Menor de 40 Menor de 40, sí Menor de 40, sí Ganó Grammy S-A No No ¿Ha ganado Grammy? ¿Ha ganado Ocho? No 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 Ok, ¿ha participado en series? No ¿En serie? No ¿En películas? Sí Sí ¿Ojo azules? No ¿Estadounidense? Sí Sí ¿Ha cantado con Demi Lovato? No No ¿Con Beyoncé? No 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 ha cantado con ella No ¿Color de pie es blanca? No No ¿Morena? Sí 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 That's a first, by the way ¿Tiene dos hijas? No No ¿Hijos? Tiene más de dos, ¿verdad? Tiene más de dos hijos Sí Y se te acabó el tiempo Sí 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 Cuatro Tres Dos Beyoncé ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Daniel! O sea, ¿tú entiendes la posición que tú le pusiste cuando tú dijiste si hayas cantado con Beyoncé? ¿Cómo vamos a hacer eso? Toditos frisamos aquí y nos miramos ¿Cómo respondemos eso? Bueno, Daniela, eres el último en entrar en la tómbola para hacer los switch que se van a arribar hoy Muy, 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 muy Buen final a la tómbola ¡Miria! ¡Mamá, perísimo! Estoy en shock Eso fue como el último tiro de tres Sí, sí, exactamente En el buzzer Impresionante Bueno, gracias a todos los que llamaron Atentos que ahorita se rifa ese Nintendo Switch Así que estén muy atentos al final del programa Y para los que no entraron en la tómbola No se preocupen que para ustedes hay un día muy especial que se celebra hoy Se va a celebrar justo después de la pausa El Día Mundial De regresar tu confianza Exacto, no se preocupen Lo que mismo Así que nos vamos con música y te regresamos con más Venda Morning Pet Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!